Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo otra partida de Clash Royale. Esta vez vamos a jugar contra... no es un chocero en sí, pero tiene mucho tipo choza, ¿vale? No traía de bárbaros, pero sí traía de caldero y traía de los duendes. Vale, vamos a intentarle jugar. Y nada, vemos aquí como le estamos empezando a jugar, lanzamos el chispitas, ¿vale? Lo lanzamos aquí siempre atrás y lo vamos intentando proteger, ¿vale? Nos ha jugado la baza de lanzarlo, bueno, sabemos si ya lo tiene. Y pues vemos que aquí va intentando amontonar. Lógicamente estoy viendo las zapas que tiene, en ese momento yo no lo estaba viendo, ¿vale? Y claro, no se sabe, aquí tuve suerte que lanzó esos birros y justamente él también lo lanzó. Me desviste de ellos y prácticamente les han muy tocado a la torre esta. Sé que llevo un tiempo sin subir vídeos de Playstation, ni vídeos sobre porteros. Subiré en breve, espero, pero es que no he tenido tanto tiempo como he tenido anteriormente. Y nada, intentaré subirlo ahora, en breve. Vemos que le intentamos tirar a la torre, esta mosquetera ha conseguido hacerle bastante daño a la torre. Vemos que él lo que está intentando es acumular muchas tropas, me las intento quitar. Me he jugado a que no tuvieras birros para lanzar en ese momento, porque claro, me he desechado las flechas. ¿Qué ha pasado? Que me lanza es birros. Pero bueno, le consigo tirar la torre con el gigante noble y ahora a ver dónde vino el problema. Porque claro, le dejé desprotegida a mi torre. Espera a que cargan los esbirros, quizá mejor debería haber lanzado la princesa, pero... Lo jugué así y es lo que hay. Vamos a ir a por la torre, vemos que él lanza gigante y le va a intentar entrar por este lado todo el rato. Vale, vemos que él siempre va a intentar lo mismo acumular, va a lanzar esta aquí. Va a intentar acumular, vale. Esta jugada se la vi y me la suponía, de acuerdo, porque más o menos ya, según vas jugando muchas partidas, se suponen muchas cosas. Y hago lo mismo, lanzo el chispitas, la princesa, lanzo gigante. Me esperaba que lanzara la bola de fuego, así que tiré los duendes a este lado. He usado muy bien las flechas ahora, porque me quita todo lo acumulado. Y he conseguido que el chispitas llegue a voltear su torre. De acuerdo, tiene que lanzar aquí la valquiria. Me deshace el chispitas, que le vamos a hacer. Y vemos que él está todo el rato buscando acumular. Va a lanzar el caldero aquí. ¿Para qué? Para intentar protegerlo primero eso. Yo directamente ya me voy a por la torre, lanzo gigante, me desentiendo de esta parte prácticamente, le pongo una valquiria y me voy a por ello. Sé que un par de golpes le va a dar. De acuerdo. Y esta parte también me la esperaba. Voy a poner la princesa aquí. De acuerdo. Y no me voy a preocupar de esta valquiria absolutamente para nada. ¿Para qué me voy a preocupar si viene a esta torre? De acuerdo, lanzo valquiria para que vaya limpiando lo que va siendo la zona, porque sé que van a empezar a venir. Porque es lo que hace es acumular, acumular, acumular. Le he conseguido quitar todas las chozas prácticamente y le he metido gigante en agua. A la desesperada lanzalo de bárbaros, pero la torre ya está afuera. Así que por lo tanto la partida es una. De acuerdo.